Regresa a su grupo y bájene, para toda mi gente latina, junta su chuchu, hábate y sigue. Segui a mí, segui a mí. Segui a mí. Segui a mí, segui a mí. Segui a mí. Segui a mí, segui a mí. Segui a mí, segui a mí. Segui a mí, segui a mí. Segui a mí. Segui a mí. Segui a mí, segui a mí. Segui a mí, segui a mí.